Cielos africanos ¿Qué diablos ocurre? Lo llaman lobola, significa que es sincero, que no bromea No me estoy riendo Vamos Raymond, debes ayudarme con esto ¡Espere! ¿Qué planeas hacer? Detenerlos, ¿qué más? Algo que tú debiste haber hecho Eso sería una falta de respeto para el jefe Lázaros Musabasi es un hombre importante en la villa Bien, trataré de medir mis métodos mientras los echo de mis tierras Margo, está cumpliendo con un rito antiguo Sería algo descortés intervenir Está operando ilegalmente en mi propiedad ¡Uh! Parece enfadada Sí, como nunca la he visto Una gacela, flexible como una vara de trigo Silenciosa Disculpe, señor Musabasi Ah, como trina Estas son sus vacas Son mi regalo para su padre Mi padre Es parte del viejo folclor Lo llamamos lobola De donde yo vengo lo llamamos allanamiento Es contra la ley Sí, el gobierno quiso prohibir lobola Pero qué importan los preceptos o los decretos O lo que digan los políticos en contra de la tradición ¿Tradición? Es fertilizante gratis Trabajé en la tierra de la familia de mi novia por tres años En el caso de mi primera esposa Me presenté a su madre con cinco cabras Y le pedí su mano Claro que fue su padre el que tomó la decisión final con respecto a la propuesta No puedo creer que esto pase en este tiempo En este tiempo las tradiciones están más que en boga Estas vacas son seleccionadas genéticamente Se alimentan de mis granos híbridos Entiendo que usted es hábil con los métodos modernos de la horticultura y la cría de animales Pero no tiene que trabajar tan duro No mido a una mujer por el dinero de su dote Yo me encargo de mi familia No sé si reír o llorar Entiendo que usted se sienta confusa No tiene pareja En la naturaleza ¿Quién viaja sin compañía? ¿Quién no duerme entrelazado? Yo le ofrezco una vida mejor Le describiré sus deberes ¿Deberes? ¿Con quién bromea? Traté de decirle cuál era su intención Rory ¡Las vacas! ¡Mis flores! ¡Sácalas de ahí! ¡Hay de aquel que moleste a esas vacas! El desastre vendrá De acuerdo No las tocaré Es la prueba de que puede dar buenos hijos No espero que pruebe nuestra fecundidad Antes del matrimonio Como es la costumbre Ajá No No insisteré en otra prole Aceptaré a este muchacho como mío Señor Musabasi Trato de ser gentil Mi familia necesita a alguien así Tenemos a alguien que regate en los mercados Alguien que cose Una cocinera Y alguien que cuenta historias y canta Usted puede ser la más brillante Problema resuelto En mi cultura La poligamia es ilegal Y además Tenemos algo que se llama romance Y algo que se llama amor Eso Amor Quisiera experimentar con usted Tenemos todo el tiempo de nuestras vidas Me rindo El Lobola Margo Los regalos ¿Regalos? Lo cierto es que ese hombre Quiere comprarse una esposa Lo cierto es que siempre hay algún lugar a la mitad Lobola reconoce el valor Y los derechos de una mujer al mismo tiempo Y es una protección contra el odioso divorcio Como el rito de apareamiento del mandril Esto es una demostración del amor de un hombre por una mujer Amor Ni siquiera nos conocemos Temo que tendré que rehusar su oferta Y con todo respeto Quiero que salga de mi propiedad en 15 minutos Con todo respeto La esperaré Le di un ultimátum para ayer a la medianoche Y son las 7 de la mañana Y aún está aquí ¿Qué sugiere Sam? ¿Cuántas reces te está ofreciendo? ¿Cuántas? ¿Cuál sería la diferencia? Según como está la carne Mucho dinero Y como no tienes padre Y yo como tu suegro Sigo en la línea Sam Tengo un grave problema Y tú no me tomas en serio Margo Tú decidiste ir a la África ¿Qué esperabas encontrar? ¿Las mismas costumbres que tenemos en Toronto? A decir verdad Conozco al jefe Musa Bassi Y es un buen hombre Créeme Tiene el corazón bien puesto ¿Estás sugiriendo? ¿Casarte con él? Claro que no No sugeriría que te casaras con nadie A quien no amaras Pero como dice el dicho Cuando estés en Roma Será mejor que aprendas italiano El autobús Otra vez no aparece Tenemos examen de matemáticas esta mañana Bien Vayan al jeep Yo los llevaré Debo irme A un lado ¿Me necesitan? No, gracias Como futuro padre Es mi deber conducir a mis hijos a la escuela Mientras sean menores Tal vez tiene la idea prehistórica De las mujeres conductoras Oh no Cada una de mis esposas Tienen permiso de conducir Y una tarjeta para la biblioteca Señor Musa Bassi Esto ya es demasiado Llámeme Lazarus Puedo llamarla Señora Dutton Señora Dutton Sería feliz al poder incluir A este jovencito en mi familia Gracias Pero puedo sola Debes estar orgulloso Por tu bendita madre Es valiente En estos caminos inadecuados He visto como conduce Y como mete las velocidades Como un maestro Con su bastón Buen día para usted Señora Dutton Mandevu Quiero hablar contigo Por supuesto Señora Dutton ¿Puedo preguntar De qué se trata? Es sobre el señor Musa Bassi Y sus Sentimientos sobre mí En ese caso Está pidiendo Que un sapo Cante como un ave Ham Bulababa Ham es asunto De mujeres Bulababa No toma bien Un rechazo Podría tener consecuencias Eso lo sé Y no quiero ofender A ese hombre Toma sus matrimonios En serio Es un hombre virtuoso Y muy tenaz ¿Cómo cree Que esas mujeres Lo aceptaron? ¿Les convenció? ¿Ya tomó su decisión? Dutton No me casaré con él No es natural Que una mujer esté sola No estoy sola Tengo a Sam Y a Rory Y mis recuerdos de Don Zajalú, Nana Baluku Nana Lucky la me Ah Según lo que escuché Lázaro Musa Bassi Hizo una gran demostración De su amor por usted Deberías ver mi jardín Recuerdo después De la independencia Cuando el gobierno Declaró que la costumbre Lobola Se consideraba Algo inútil Las mujeres Levantamos nuestras voces Y Lobola Sobrevivió Entiendo que es un gran cumplido Sin embargo No quiere casarse con él Si me casara de nuevo No sería con un hombre Que tiene seis esposas ¿Por qué no trata de entenderlo? Lo entiendo muy bien La poligamia conviene al hombre Más a la mujer Y es perfecta para estudiar Y tener hijos Estás bromeando Ustedes las mujeres modernas Siempre se quejan De todo lo que deben ser Madres, empleadas y esposas ¿Y la respuesta es Barica? Sí La mujer puede ir a trabajar Sabiendo que sus hijos Serán cuidados por alguien De la familia Y no por personas extrañas Y muchas noches Dormirá plácidamente Si Barica no existiera Sería inventada por mujeres Como usted Adiós John Hasta mañana Adiós Estoy muerto Sí, viajar en ese autobús Es peor que un día de escuela ¡Ah, ya! ¡Ja, ja! Parece un espejismo Oh, no Tal vez estoy dormido en el autobús Y este es mi sueño Es maravillosa ¿Crees que podamos usarla? No Pero si fuera mía Yo sí podría ¡Fantilo! Dime qué harías Bueno Recorrería las colinas En dos minutos Solo intento que te traiga De la escuela ¿De modo que es suya? No Es tuya ¡Ja, ja, ja! No No puedo reparar los caminos Así que esta es mi solución Al problema de transporte A la escuela Esto es increíble Gracias ¡Ven! ¡Ven! Rory, por favor Condúce con cuidado ¡Ah, ya! No puedo respawn ¡No puedo! ¡No puedo! T испarcer ¡No puedo respawn ¡No puedo respirar! Gracias por ver el video.